Yo le voy a decir que en noviembre del 2012 se aprueba la ordenanza y 15 meses después, para ver si usted hay algún problema o no, tienen que sacar una instrucción de 10 páginas. Si a usted eso no le parece un problema, lo han elevado a usted no a problemas, sino a la categoría de lío. Esto ya es un lío. Si eso no lo ve usted, pues mire, si yo no recuerdo mal, el argumento fundamental que ustedes escribieron para hacer esto, que en un principio no nos parece mal, es que iba a dar seguridad jurídica a todos, a los usuarios, a los profesionales, y que además iba a acabar con la picaresca. Bien, parece ser que la seguridad jurídica no está garantizada y que la picaresca tampoco. Yo de esto, sinceramente, no le voy a echar a usted la culpa, porque usted, por supuesto, no tiene la culpa de la picaresca, ni la inventa a usted, ni usted va a poder acabar con ella. Por lo tanto, no es usted el culpable, pero sí es el responsable. Usted es el responsable de la situación que se ha dado y de combatir precisamente esta picaresca y todas estas disfunciones que están ocurriendo con el tema del taxi. Si encima parece ser, que me gustaría que me lo aclarara, hay un contencioso también de los usuarios con referencia a la cantidad que se estipuló para la tarifa del taxi. Yo le voy a poner un ejemplo para que usted vea a lo que me refiero. Mire, si usted llega a Barajas, o es madrileño, y va destino o origen a Barajas, da igual, dentro de la M30, a usted le aplicamos la tarifa 4 sin suplemento. Si usted sale de Barajas y va directamente con una sola persona a su casa, le cobran sin suplemento los 30 euros. Eso sí, no puede usted elegir trayecto porque lo elige el taxista, que por cierto, esa es la instrucción que ha sacado usted, va contra la propia ordenancia del reglamento. Pero bueno, imagínese usted que decide que va a compartir precisamente el taxi porque son 30 euros. Pues resulta que le aplican la tarifa 5 a la primera persona que lleva y cuando deja la primera persona en el destino le aplican la tarifa correspondiente dentro. Que a ese señor sí puede elegir trayecto, cosa que no podía hacer el primero y sí le pueden ustedes aplicar otros parámetros. Pero si usted está fuera de la M30 y sale del aeropuerto, le aplican la tarifa 5. Ese sí puede elegir recorrido. Y le cobro 20 euros, pero solo los 10 primeros kilómetros, porque a partir del décimo kilómetro ya le tengo que poner a usted el taxímetro. Y si el destino es el aeropuerto fuera de la M30, le aplicamos la tarifa normal más con suplemento. Y a todo esto habría que además añadirle si usted lo que hace es utilizar el servicio telemático. Si a usted a esto le parece seguridad jurídica, a mí esto más bien me recuerda, yo no sé si lo ha visto usted, a una película de sus hermanos más que se llama Un día en la ópera, cuando dice la parte contratante, la primera parte, la parte contratante. Bueno, pues a mí, sinceramente, lo que han hecho ustedes es tan lío que se parece más a esto último.